Namasté, mis queridos seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a comenzar una lectura nueva para el día de hoy. ¡Hola, Murci! ¡Bienvenido, hijo mío! Bueno, encontrás tu lugarcito ahí. Ahí, ojo la cola, ojo la cola y la vela. Ahora, Murci hace así. No, no le llega. ¿Por qué quedan siempre las patitas ahí? Voy a comprar una mesa más grande, mis seres divinos. Lo prometo. Ahí vamos a bajar para que ustedes puedan dar las cartas. Así que vamos a poner de este lado. Ahora, aquí. Clara quedó allá anulada. Y aparte se acostó y durmió, ¿no? Es como que mágico. Muy bien. Vamos a dejar un poco las cartas, las energías. ¡Va, Campana! ¡Va, Campana! Ya saben, las personas que están del canal, qué tienen que hacer cuando está la campana, ¿sí? Así que ¡Va, Campana! Excelente. Energía para mis seres divinos. Energía para mis seres divinos. Energía para mis seres divinos. ¡Opa! Como primera energía, los condicionamientos, un león ahí que se está haciendo pasar por ovejita, una cuestión de que te has sentido limitado por algo, que estás ocultando tu verdadera esencia, mi querido ser divino, pero rápidamente planifica cómo salir de esa zona y este 2 de bastos está viendo la posibilidad de dar un movimiento, está comenzando a pensar, o estás comenzando a pensar, energía para mi ser divino por favor, mensaje para el día de hoy, no está saltando, aprovecho para pedirle que se suscriban al canal, solamente hay un 20% de personas que regresan al canal y están suscritas. Ustedes sabían ya que YouTube no notifica más, ¿verdad? O sea que eso quiere decir que las suscripciones no tienen mucho sentido para ustedes. ¿En qué sentido les estoy diciendo? En el sentido de que no les va a notificar. Ustedes van a tener que volver al canal siempre que quieran mirar un canal cualquiera de YouTube, ¿sí? Cualquier canal, sí, bolsita, ponen la patita ahí en el estrés porque les salió el estrés. Volviendo al tema que les estaba hablando, ¿sí? YouTube no está notificando, es una nueva line de YouTube, ¿por qué? Porque había mucha gente que tenía muchos seguidores y se basaba en eso, entonces YouTube decidió que tenía que ser parejo para todos los canales chicos y grandes. Entonces cuando a ti te gusta un contenido o una persona o un canal, entonces tú tienes que ir a buscarlo. Estar suscrita o suscrito, puede ser que alguna vez te llegue la notificación, qué dudo. Lo que sí es bueno es una forma de nada más de agradecimiento a la persona que tiene contenido porque a mí sí me repercute, me repercute que tú estés o no estés suscrito. Bueno, ahora sí volvemos a tu lectura, querido ser divino. Como te dije, estabas ocultando tu verdadera esencia, ¿sí? O estabas o estás aún, ¿sí? Tú estás en una manada queriendo salir, mira la actitud que tienes en la mirada, ¿sí? Como diciendo hasta aquí, quiero volar en libertad, quiero tomar otras decisiones, ¿sí? Ser un águila, ¿sí? El águila es una energía que sobrepasa cualquier dificultad y rápidamente vuelves al estrés que te proporciona eso, situación limitante que tenemos acá en el pasado, una situación en cualquier área de tu vida, ¿sí? Luego tenemos un 6, nunca me acuerdo si es un 6 de oro, un 6 de bastos, es un 6 de oros, me dice, un 6 de oros, un cambio, un cambio y la rueda de la fortuna. A ver, rápidamente ustedes están buscando una transformación, no es una transformación, no, es más que eso, ¿sí? Es un giro del destino, es una necesidad imperiosa de decir, yo no voy a estar más anclada a una situación que no me interesa, no voy a permanecer en un trabajo que no me suma y no me está haciendo feliz, porque es la actitud del diablo, que habla de la ambición, el diablo tiene esa energía de ambicionar cosas distintas en lo material, entonces tú estás ambicionando o necesitando cambios en cuanto a lo económico y eso también te lleva a un gran estrés. Viene un cambio, un giro del destino, un giro, una terminación de karma, lamentablemente es en el presente, yo te veo muy preocupada, preocupada por alguna situación que tú no logras avanzar, no es avanzar, tampoco es avanzar, tú puedes avanzar, porque el diablo no te impide avanzar, lo que te impide el diablo es a concretar, digamos, tú no estás concretando la ambición que tienes o la necesidad que tienes, por ejemplo, una necesidad de amor, tú tienes un gran amor y tú tienes la necesidad de estar en sus brazos, el diablo habla de pasiones, de pasiones, de amores muy pasionales y como que eso no se te cumple con las expectativas que tú tienes, si acá hay dos personas que se miran y con esas expectativas como no se cumple, si esto es lo que quizá te genera el estrés, o no se da el encuentro, o no puedes hablar de la forma que te gustaría hablar, con libertad, de alguna manera eso te está repercutiendo y te está haciendo hacer una persona que en realidad no eres, es como que estás condicionado, es la palabra que te dice, estás condicionado y no te queda otra que actuar de esa forma, vamos a ver ahora, vamos a continuar con esa lectura, vamos a ver ahora en el amor, para estar viviendo directamente en el amor, vamos a ver, dos energías. Aprendan a conocerse mutuamente, al revelarse el uno al otro, sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que los une. Yo ya les había hablado de que el diablo habla de situaciones de no diálogo, de mucha pasión y no diálogo, y acá dice que aprendan a conocerse mutuamente, si dice que aprendan es porque ahí no hay un conocimiento mutuo, dice que hay que reforzarse el vínculo romántico. Y la segunda energía dice que merece la pena esperar, la sincronización divina actúa en su vida amorosa, que esta vendría a ser la segunda etapa, que es el cambio, que es el reencuentro, que es la forma en que ustedes se van a reencontrar. Si eres soltero o soltera, aquí viene una persona que, uff, si eres soltero o soltera, mi querido ser divino, acá viene una persona para ti, llega un gran diablo, o sea, literal, llega una persona que te va a enamorar así, a primera vista, en un amor fulminante, te va a dejar sin aliento, algo inesperado completamente, te va a tener una piel, un feeling contigo, un feeling, un piel, una situación que te va a convertir en su esclava, en su esclavo, así que ojo con eso, por eso es que dice que aprendan a conocerse, luego viene el estrés, que vamos a ver por qué te estresas, mi querido ser divino, y luego dice que vale la pena esperar, sea lo que sea el que estás esperando, vale la pena esperar. Muy bien, clarifícame el diablo, por favor, que es la energía, tenemos dos arcanos mayores, poderosos en tu energía, para el día de hoy, el diablo, y la rueda de la fortuna. Un paje de oros. Quiero que vean esa persona, como tira esa monedita para arriba, tiene planes y está como indeciso con sus planes. Eso justamente, de eso habla la energía del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es algo adictivo. Pero adictivo, pero no quiere decir que adictivo bueno, quiere decir adictivo malo. O sea, tengan cuidado, porque pueden ser que ustedes tienen un amor fulminante, y esta persona o es inmadura y no sabe qué es lo que quiere en realidad, vamos a ver qué significa ese dos de basto. Es quizá una persona que no toma iniciativas, y eso es lo que a ti te estresa. Si no se trata de amor, se trata de, por ejemplo, un trabajo, una persona de tu familia. Me dice Clara que es una persona de tu familia que esta carta ya me había saltado y yo no la tomé, y volvió a salir, Clara del Oriente C, la esmera para usar el ectoplasma, y salí. Signo de Leo y signo de la fuerza. La fuerza de la voluntad. Yo ya les había dicho que ustedes con la energía del águila ustedes van a sobrevolar cualquier obstáculo. La fuerza, la voluntad, es lo principal en este momento. Van a tener ese coraje, ese coraje para tomar decisiones, para ver si esa persona, hablando del amor, le sirve o no le sirve. Clara está diciendo que le sirve esperar, que acá viene un cambio en esa pareja o en esa situación. Ahora, cuando dice aprendan a conocerse mutuamente es porque aún no se conocen en profundidad. Yo no tengo copas en esta lectura. Ustedes se darán cuenta. No tengo copas. Cuando no hay copas en una lectura es porque aún no están los sentimientos de pareja. Porque estamos hablando de pareja. ¡Murcy! ¡Murcy, parala! Por favor, de moverte. ¡Qué cosa, eh! ¿No puedes parar? Sí, te estoy bien hablando a ti, sí. A ver, a hablarle a los seres divinos del diálogo que tú haces conmigo. No, acá tú arriba, tú te sentás solamente para dormir. ¿Por qué? Ya sé que estás trabajando. No te estoy reclamando. Yo estoy peleando contigo. Nada más, como peleamos todos los días. Es una pelea de madre e hijo amorosamente. Peleamos amorosamente. ¿Verdad, Murcy? Murcy. Es que me gusta lo bien, lo que hacen. Pero es muy fuerte. Es muy fuerte. A ver, esa boca. A ver, esa boca. Bueno, vamos a preguntarse al divino qué es ese estrés, por qué te genera ese estrés. Este amor, sí, este amor que tú estás esperando o a lo que sea que estás esperando que te gire la vida. La vida va a girar. Vamos a ver hacia dónde va a girar esa vida, ¿sí? Y el Murcy sigue complicando mi lectura. Peleo con él y no adelanta. Él se mete y no hay forma de sacarlo del tarot. No hay forma. El Murcy, como ustedes dicen, forma parte de las lecturas. Así que... Nuevamente el dos de bastos. Acá ya tenemos la energía del dos de bastos. Nuevamente, Clara repite el dos de bastos. El dos de bastos es una energía que quiero que ustedes observen. Es una persona que sí quiere salir hacia afuera, tomar riesgos, pero no sale de su zona de confort. Está dentro de su fortaleza, de su seguridad, no quiere arriesgarse. No quiere arriesgarse. Puede ser en un amor, en un emprendimiento, en una situación. Tú tienes el coraje, tienes los planes, quieres dar, pero al mismo tiempo te sientes dominado por algo. Todavía eso no te permite dar el paso. Por eso el estrés. Y nuevamente aquí, en esta energía, te vuelves hacia ti. El ermitaño, es una energía de resoluciones internas, de búsquedas, de pensar mucho. Si vos vas a pensar, tú vas a pensar mucho, si lo que tú estás teniendo como proyecto de vida, o como amor, o como espera, que tú estás esperando algo, Clara dice que vale la pena esperar. Pero vas a pensar, vas a tener momentos, no de duda, sino de búsqueda, de clarificación en tu mente, clarificación en tu corazón, de si esa cuestión es tan significativa como tú lo imaginas. La Rueda de la Fortuna es la carta que más me preocupa, es la que más me gusta, es el giro del destino, es el destino a tu favor. Vamos a ver qué sucede en ese giro. Es un giro que puede ser hacia atrás o hacia adelante. Yo siempre les explico, porque es la pucha que te parió. Pucha, como diría mi padre. El giro va a ser nuevamente, quiero que veas que son dos cartas de soledad, ¿sí? El giro, te vas a colocar en una posición de mucha reflexión, y vas a parar, vas a esperar, ¿sí? Vas a esperar, ¿merece la pena esperar? Bueno, tú vas a esperar, vas a tener ese coraje, para no salir aún de tu zona de confort, de soportar ese estrés, de iluminar tu mente, de sacarte las preocupaciones, de planificar las cuestiones con inteligencia, pero vas a continuar voluntariamente, acá no es la vida, ¿sí? No es el destino. Vas a continuar voluntariamente, esperando el momento justo, el momento para dar el paso. Quiero ver, porque es un arcano mayor, tengo tres arcanos mayores aquí, tengo el armitaño, el colgado, y la rueda de la fortuna. Quiero saber qué pasa después de esta energía, porque es muy, muy, muy pacífica, ¿sí? Una energía que no tengo bastos, no tengo acción, ¿sí? No tengo copas, no se mueven por las emociones, están como paralizados. Oh, por Dios. Cuatro de espadas. Acá hay como, como un sueño. Si ustedes están soñando con algo grande, un grande o chico, o algo que ustedes están esperando, ustedes están soñando, ustedes están manifestando, manifestando algo grande, quizás sea por eso el estrés, porque la espera viene lenta. Clarifícame ese cuatro de espadas. La justicia llega para ti, mi ser divino. Por favor, no dudes. Aquí, aquí hay un, un paje de copas. Si tú no tienes un amor, o estás esperando un amor, acá llega esa persona, ofreciéndote, ese amor, ¿sí? Puede ser que sea todavía, un amor nuevo, muy nuevito, o una persona, chiquitita, o una persona, un poquito, indecisa, ¿sí? Pero como última energía, y aquí vamos a festejar, tenemos la justicia, el equilibrio, tenemos un gatito negro, y un gatito blanco, miren qué cosa más linda. Murci, mirá tu gatito, Murci. Murci, 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 no, nada, solo duerme. Acá llega la justicia, Hacía rato que no aplaudía, Murci, Murci, ay, 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 lo más le encanta pelear con él. Bueno, hacía rato que no me salía la justicia, y tantos arcanos mayores juntos, ¿sí? Para tu futuro. ¿Dónde está el otro acá? Acá tengo cuatro arcanos mayores, el colgado, la justicia, la rueda de la fortuna, y el ermitaño. Quiero que sepas, que sea lo que sea, que tú estás esperando en tu vida, vas a esperar un poco más, porque te va a costar tomar decisiones, pero el destino viene, y con justicia divina, para tú, para ti, o sea, es una justicia que te va a favorecer, te va a bendecir, esa espera va a ser aplaudida, celebrada. ¿Qué más, Murci? Más bendecida, no me sale otra palabra, vamos ahora, me encanta, me encanta, celebro contigo esa espera, porque no es toda persona que sabe esperar, ¿sí? Por eso aplaudo, porque no toda persona tiene el coraje, ¿sí? Que es el coraje, la fuerza de voluntad, para esperar aquello que quiere esperar, aquello que quiere lograr. Generalmente, las personas se frustran, abandonan, y la energía obviamente se eva, porque digamos que la espera es una forma de prueba, ¿sí? El universo te está probando, para saber si tú realmente mereces eso que estás esperando. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Los ángeles de la simplicidad. Dice, no te compliques la vida, son cuatro días, confía en el cielo e intenta simplificar tu vida al máximo, descubrirás la felicidad que alberga las pequeñas cosas. ¡Guau! El ángel de la simplicidad. No te compliques la vida, que vienen a ser estas cuestiones, ¿sí? Estas energías, es de una persona que no se complica, que espera, tranquila, hace su vida, sigue con sus proyectos, y espera en la paz, en la simplicidad. Dice, descubrirás la felicidad que alberga las pequeñas cosas. Da la gracia a ser divino de las pequeñas cosas, porque la rueda de la fortuna viene con felicidad para ti, porque si tú le colocas disciplina, esfuerzo y coraje, y arriesgo, y te arriesgas hacia concretar algo en tu vida, y esperas con energía, y manifestando y visualizando que eso se va a alcanzar en tu vida, no hay forma que no se dé, el universo te va a proporcionar con esta rueda de la fortuna, y con esa justicia a tu disposición. Ahora sí, Namaste.